Hola, buenos días. La semana que viene tenemos martes y miércoles la inscripción con los alumnos que tienen boletín del 2023, desde las 17 a las 19, acá en el Zoom del Polideportivo y el día jueves vamos a estar con las inscripciones a nuevos ingresantes. La idea es comenzar el 4 de marzo, ya con los talleres, así que bueno, muy acá poniendo hasta punto con todos. Bueno, en principio se puede inscribir todo aquel que quiera y ahí se van armando los grupos, si llegan a quedar cupos en algún grupo se vuelve a publicar. Primero tratamos de, bueno, de eso, de que cumplan con todos los cupos de cada una de las edades y los niveles, se ha dividido por edades y por niveles, por imitación, intermedios y avanzados, desde los matronatación y después tenemos 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11, 12, 13 y 14 y adultos. Para la inscripción, bueno, los alumnos que ya estaban viniendo en el 2023 a traer su boletín y en principio le vamos a pedir los datos de cada alumno, su DNI, su fecha de nacimiento, en la que escuela concurre también, para poder a veces organizar un poco los horarios y bueno, por supuesto, yo en general tratamos de que en todas las edades tengan dos opciones para elegir. Sí, la verdad es que la pila grande ya está puesto a punto, ya comenzaron con la pileta libre y con el equipo, así que está muy linda y con la pileta chica se están haciendo trabajos y bueno, seguramente vamos a poder llegar para poder comenzar con todo.